y bueno vamos a hablar sobre el tema del miedo que lo primero que me llama la atención aquí es que tú a tu equipo por así decirlo los llamas valientes porque lo llamas así bueno yo es que a ver a mi equipo no es que llame a mi equipo valientes al final creo que el mensaje empezó siendo algo muy bonito y que decía que valientes eran los que trabajaban conmigo y realmente es así porque a ver al final ya también me tengo que reafirmar yo en lo que hago pero en el primer podcast que grabé me parece que fue con Casotero hablaba de que valiente al final es el que pide ayuda y yo a ver defino el término valiente al final como la persona que bueno que está experimentando ciertas dificultades y acude viene a mí ha venido a mí a pedirme ayuda porque a mí me gusta mucho la neurociencia y realmente es lo que muchas de las cosas que explico o aplico tienen que ver con esto incluso el miedo se puede explicar y el año pasado justamente sobre septiembre creo que fue ser una noticia que tenía que ver que habían descubierto las neuronas de la valentía las neuronas olm que llaman que además están alojadas en el hipocampo y que tienen que ver con procesos de memoria y aprendizaje y realmente a mí lo que más me gusta sobre todo a nivel de neurobiología la teoría de los tres cerebros de autorregulación y todo esto y equilibrio interno a nivel introspectivo pues es esto entonces decir que todo el mundo era valiente pero claro luego te vas encontrando gente que bueno hay dos tipos de valiente el valiente humilde que es el que pide ayuda y además es agradecido y valora y demás y luego está el valiente pues iba a decir una barbaridad que la dije hace poco pero con respeto simplemente voy a decir que es el valiente que vamos que no tiene esa humildad al contrario tiene el ego muy subido y entonces al final no es consecuente pisa sus propios valores y bueno no es agradecido ni nada al contrario se porta regular con las personas que tienen en su entorno pero bueno fruto del ego y de toda esta teoría que estamos hablando yo mi equipo digo que son valientes coño pues porque trabajan conmigo obviamente sé que sí vale y entrando un poquito más ya en el tema del miedo bueno el miedo es una emoción para mí es la emoción más básica que existe a mí no es que me guste es decir dices que es lo que consideras no es que me guste decir que es lo que considero sino al final también lo que es o lo que veo o vemos todos al final el miedo es lo que permite la supervivencia o ha permitido en ciertos aspectos porque está relacionado también con la ansiedad y el estrés y al final venimos bueno al final y al principio evolutivamente venimos de aquel hombre el paleolítico mujer que experimentó miedo y estuvo más atento tuvo ese piquito de ansiedad o estrés adaptativo para que le preparó para luchar o huir ante un peligro ¿qué pasa? que ese miedo y ese estrés y ansiedad por el ritmo de vida y por todo lo que hemos vivido a lo largo de los años de la manera de evolucionar se ha vuelto en muchos casos desadaptativo y disfuncional y no permite a muchas personas pues funcionar en un estado pues de fluir de estar tranquilos como decía al principio la tranquilidad realmente esa es la definición para mí luego hay diferentes antagonistas al miedo yo suelo equiparar mucho el miedo con el dolor porque al final es la inhibición es la no acción lo que no haces lo que te bloquea y para el aspecto mente-cuerpo y obviamente pues la emoción ese miedo no ayuda en muchos casos pero sí que te ayuda a procesar y crecer vale yo lo veo que al final lo que hablas desde el punto de vista evolutivo tiene mucho sentido pero claro hemos cambiado el entorno y por ejemplo para que se entienda más con un ejemplo es que a lo mejor hace millones de años bueno ahora hay mucha gente que a lo mejor tiene miedo hablar con desconocidos por decir algo y a lo mejor es que hace millones de años si tú hablabas con una persona desconocida podía ser que fuese uno de los matones de la tribu y que entonces llegase y a lo mejor ya te matase te excluyesen de la tribu o cualquier otra cosa entonces es un miedo que hemos heredado y ahora pensamos que si vamos a hablar con una persona desconocida puede pasarnos esto cuando lo más probable es que no pasen este tipo de cosas entonces hay miedos que tienen mucho sentido desde el punto de vista evolutivo pero que ahora mismo no nos están potenciando y al revés nos están bloqueando porque puede ser que yo que sé vea a una niña que te gusta y quiere hablarle y ya no le estás hablando por ese miedo que ha heredado claro lo único bueno hay también partes de la de la base no solo de la teoría evolutiva sino de tu propia teoría evolutiva es decir de la evolución tuya de tu historia es decir la historia es la humanidad pero la tuya propia y como ciertas experiencias también te pueden ir trabando y que bueno que esto está relacionado también con la autoestima y la autoimagen y el no atreverte a pero bueno tampoco es necesario ir hablando con todos los desconocidos que te encuentres realmente eso sería un poco extraño y según la lupa o como lo mires y conoces o no a la persona y al final son prejuicios no hablar con desconocidos no necesariamente tiene que ser porque la tribu y tal sino porque hoy por hoy enciendes la tele o lees el periódico y todo lo que hay es como para para tener miedo realmente entonces eso se evoluciona hay una parte en el cerebro que es la amígdala que es la que se encarga del miedo y realmente bueno y luego todo el sistema límbico y a nivel de bueno de neocórtex y demás a la hora de tomar decisiones pero realmente el cerebro no sabe diferenciar si ese peligro es real o es imaginario porque hay experiencias que no han sido procesadas de manera adecuada entonces eso se queda como activado realmente y es la parálisis la inhibición bueno muchas veces pues puede ayudar a prestar atención hacer una exposición gradual no necesariamente procesar con MDR estimulación bilateral al final es un poco adaptarte a conocer lo que le va a pasar a la persona y adaptarte a esto pero el trauma en muchísimos casos está detrás o sea luego te paras a hablar con una persona y es un saquito de traumas de inseguridades o de miedos ¿y es lo mismo el miedo que una fobia? realmente la fobia es un tipo de miedo claro de hecho la fobia está definido como el miedo irracional a bueno irracional para quien a lo mejor para esa persona tiene todo el sentido del mundo de hecho pocos miedos o sea pocas fobias te diría que ninguna porque luego te pones a escuchar a la persona y empiezas a trabajar eso y te das cuenta que no es irracional es irracional para quien escribió ese libro o para quien quiera decir que es irracional pero tiene todo el sentido del mundo cuando tocas la ciencia es maravillosa pero cuando tocas la humanidad ya flipas porque entonces entiendes y comprendes el dolor que es el sufrimiento y eso también es el miedo ¿y podrías poner algún ejemplo de cómo has entendido algún miedo que es una fobia que de ser irracional para la mayoría de la gente pueda entender que sea racional? cualquiera desde por ejemplo la fobia el tema de agorafobia al final vas cogiendo fobia a ciertos aspectos y se convierte incluso a salir a la calle fobias a todo tipo de animales que al final son las fobias simples el tema de el trastorno de estrés postraumático después de accidentes y demás generan también muchos miedos pero que tienen muchísimo sentido porque hay un accidente que ha generado una ruptura enorme fobia bueno a ser juzgado a cerrar los ojos fobia a dormir fobia a hacerte daño o hacer daño al otro fobia a conducir fobia a cruzar por un determinado sitio pero es que son miedos es decir incluso muy poca gente dice oye tengo fobia o sea te pueden decir tengo fobia a esto a las cucarachas todo el mundo bueno vamos a ver pero realmente la gente sabe quien tiene miedo lo sabe y cuando da con lo dice mira me da miedo esto miedo a acercarte a una persona a mantener una relación sexual por ejemplo pasa que hay mucho estigma y hay mucho tabú en todos los sentidos vale y ahí es cuando el miedo se hace más miedo es el efecto bola de nieve porque aquello se va haciendo más grande y también personas que miran o sea que ni siquiera se cuestionan o sea no han hecho un trabajo personal y miran hacia otro lado no es que el miedo a mí me ayuda a crecer o a seguir bueno pero tú has reparado en ese duelo o en eso que vale y ahí también entra temas de coaching y todo todo esto muchas veces excusan también en temas de inteligencia emocional pero precisamente para tirarse adelante y que cuanto más deje ahí un miedo apartado más te va a afectar a la larga y otra cosa habla sobre que la fobia es un tipo de miedo existen muchos tipos de miedo y si es así explica un poquillo cuáles son bueno aquí tendría que haber estudiado un poco más antes de la entrevista en esta parte la fobia es un tipo de miedo después por ejemplo en la infancia y adolescencia bueno en la infancia propiamente están también los miedos evolutivos propios de diferentes edades y etapas el miedo a la oscuridad el miedo a quedarse solo el miedo a que se mueran a la muerte a la muerte de los padres o progenitores o cuidadores principales ahí entran también muchos tipos de miedo que luego ves que con la edad o con el tiempo corto van desapareciendo cuando cuando se vuelven disfuncionales y no permiten bueno que el niño o la niña sean libres o felices e incluso que haya a nivel sistémico en la familia se enquisten ciertos aspectos es cuando hay que parar y atender esos aspectos pero luego está por ejemplo dentro del tipo de miedos dentro de las parejas sobre todo o personas que han tenido o no han tenido parejas pues el miedo a la soledad y al abandono que al final son podemos hablar en términos de dependencia o codependencia pero no dejan de ser miedos también y tipos Carlos yo tipos de miedo pienso que hay tantos miedos como personas existen porque al final cada uno tiene su propio mundo interior y y bueno basta rebuscar un poco y ver que que bueno que está ahí que muchas veces tampoco es una cuestión de patologizar y necesariamente trabajarlo pero pero bueno que si hay una cosilla que se despierte que de vez en cuando ese miedo sale de forma de imagen disruptiva o de o de creencia de no valgo no soy capaz o no me lo merezco entonces pues bueno pues quizá hay que hay que verlo vale y a ver hablábamos por ejemplo sobre la perspectiva evolutiva de por qué tenemos miedo pero si es una digamos una ventaja evolutiva lo que supone el miedo por qué a algunos nos dan miedo unas cosas y a otros otras y encima algunas son aunque lo piensen en el aunque lo piensen con perspectiva evolutiva existen miedos que yo al menos no le veo sentido como por ejemplo el miedo a las cucarachas el miedo a las cucarachas muchas veces es más asco lo único que hay mucha carencia de educación emocional que pensamos que que te pasa nada o cómo estás bien no ahí detrás de todo eso hay emociones y hay un abanico muy amplio bueno el miedo las fobias el miedo a las cucarachas por ejemplo igual que a los también depende de la zona donde vivas y las experiencias que hayas tenido tiempo atrás si de peque o de más adulto qué sé yo hubo un momento en el que alguien gritó o o actuó de una manera determinada ante cierto estímulo que puede ser una cucaracha eso se queda ahí también ese es el shock realmente y después esa hipervigilancia que tienes hacia ciertos estímulos al final es aprendido hay miedos también que son aprendidos y esto lo explica muy bien la terapia cognitivo-conductual que luego pues puedes trabajarlos con una exposición gradual o puedes trabajarlo bueno si hay una exposición gradual pero bueno puedes hacer en imaginación y demás hay miedos que tampoco es necesario entender si te dan miedo las cucarachas pues no pasa nada no es necesario ir al psicólogo o si ya es en función de lo que tú quieras trabajar pero para trabajar el miedo a las cucarachas que conozco gente que lo ha hecho y gente que ha venido a trabajar fobias conmigo específicas pero un artículo que escribí hace tiempo que era necesito un psicólogo pues a ver depende si tienes fobia a los rinocerontes java pues seguramente no es decir si nunca ahora si no sales de casa porque te dan miedo los rinocerontes java y no te los vas a encontrar porque no existe ninguna posibilidad pues ahí algo algo no no está funcionando adecuadamente porque a ti no te está permitiendo vivir con tranquilidad vale y está hablando también sí perdón está hablando del tema de trabajar en los miedos y me gustaría que me dijese un poquito cómo sueles trabajarlos porque ha hablado de la terapia cognitivo conductual de la exposición gradual pero por ejemplo el miedo que hablábamos antes el de hablar con una persona desconocida ya no por placer sino porque simplemente quieres preguntar una calle y te da miedo preguntar una calle por así decirlo entonces cómo harías para que una persona pudiese superar este miedo que a lo mejor le limita a la hora por ejemplo de encontrar trabajo bueno esto realmente cuando me he encontrado con este tipo de cosas de este tipo más que miedo suele ser vergüenza pero que al final tiene también que ver con un aspecto de por ver que no quizá no tiene las habilidades sociales suficientes bueno yo ahí yo trabajo mucho también sí hoy por hoy trabajo mucho con objetivos siempre ha sido así pero al final vas viendo que es cada vez más necesario y reafirmándote entonces si la persona busca ayuda y lo que quiere es aprender o reaprender a preguntar cómo está dónde está una calle o hablar con alguien desconocido pues es ir valorando si hay experiencias atrás que han podido mermar esas dificultades pues cabe reprocesar quizá ciertos aspectos no siempre la terapia cognitivo conductual está muy bien para algunas cosas pero para otras se queda muy corta entonces pues hay veces que es necesario un uso de otras ramas o corrientes para para empoderar al paciente bueno al valiente incluso hacer tipo co-selling hablar ver de dónde llega la terapia MDR también basada en el movimiento ocular y en el reprocesamiento de la información que queda mal almacenada y ahí entra mucho el tema de trauma y de la zona de estrés post-trauma es ir valorando lo mismo N igual a 1 a lo mejor a ti te va bien bueno a lo mejor no es que a ti seguro que te va bien una cosa y a la otra persona no pero eso también aprendes de la experiencia cuanto más trabajas más sabes también cuál es quizá ¿no? el patrón y claro mucha gente que llega y ha probado X psicólogos o Y mis psicólogas y es que trabajé todo esto y no me funcionó vale pues entonces vamos a probar algo diferente y y bueno hay veces que que he hecho terapias en la calle porque bueno pues porque requiere explicar también ciertos aspectos de incluso del sistema nervioso porque es que en consulta al final es muy limitado y podría dar un par o tres de herramientas que haya utilizado en algunos casos bueno herramientas hoy por hoy lo que más trabajo sobre todo al principio en la psicoeducación es explicar cómo funcionan ciertos aspectos de la propia persona y que están en todo lo demás cómo las experiencias han hecho esto y cuando estén en el momento o en la situación pues quizá prestar más atención al cuerpo o quizá prestar atención más hacia afuera si ya hemos trabajado estrategias de autorregulación que las pongan en práctica es decir al final vas haciendo conforme muchas el tema a lo mejor pero el mindful o la meditación es prestar atención y conciencia plena sobre el cuerpo no sobre el presente sino sobre el cuerpo es que de verdad te podría explicar es todo muy parece muy complejo pero realmente luego luego en la práctica es más simple pero vuelvo a lo mismo me cuesta mucho también dar mensajes porque porque no todo le sirve a todo el mundo pero herramientas es decir cuál es tu problema y yo te doy que tampoco te doy la solución bueno más o menos que no no podemos no podemos aquí en un poca tener una posición bueno al final dentro de las estrategias de autorregulación o de la conciencia o atención pues tener posiciones de de anclaje tener señales o tener señales externas que te hagan conectar contigo mismo y te presta atención a estos aspectos ese tipo ese tipo de herramientas graduales y y bueno pues acortar el máximo tiempo también el sufrimiento y en términos también un aspecto económico es decir no tiene sentido tener a a un paciente o no a una persona a un paciente mucho tiempo y de manera continuada yendo a consulta porque es que no ofenta y es que no no le renta al otro yo no me sentiría bien haciéndolo yo cuando ya llevo unas cuantas sesiones al final digo uy vamos a ver dónde estábamos y dónde y dónde estamos y hacia dónde vamos hay que revisar también objetivos estas cosas ok escucha cómo suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha cómo suena no me va a levantar no me va a levantar no me va a levantar